Servir y proteger emite un nuevo capítulo mañana en el que, ante la presión de Saul, Kael se sincera con Cata, revelándole cómo consiguió el dinero para comprar el pub. La chica comprende la decisión de su padre, pero están metidos en un lío, y tienen que pensar en cómo conseguir el dinero para evitar el acoso del prestamista. Isidro reconoce que las sesiones con Fabián están haciéndole cambiar con respecto a su familia y decide continuar con ellas. Las llenas amenazan con hacerse con el mercado de droga de la cárcel Perovega, y Lorenzo no lo permitirán tras llegar a un acuerdo. Los policías buscan el material radioactivo sin éxito y Durán se ve sobrepasado, lo que afecta su relación con Carol. El inspector deja plantada a su mujer en la cita para celebrar su cumpleaños. En el restaurante, Carol coincide con Lorenzo, que no deuden acercarse a ella. y es en un lugar mejor que no debe ir a hacerse su花 seemingly importante. La chica cuenta de que son los cocinos abiertancias son chores y caminos abiertancias son editoras La chica cuenta de que puede explicar el de la calidad de cantidad. En una発assahar es unaリóquia. Gracias por ver el video.